Quiero advertirte antes de comenzar que este vídeo puede que no te guste ya que te voy a decir la verdad y la verdad puede ser a veces muy dolorosa especialmente cuando se trata de algo que queremos porque no te voy a mentir es muy posible que tus metas no se logren y no porque sean imposibles pero porque tú no estás realmente comprometido con ellas lo peor de todo es que tu cerebro está en tu contra ya que tu cerebro le gusta el camino de menor esfuerzo el camino con menor resistencia y ese camino solo te llevará a sentir decepción y a renunciar cuando estás muy cerca de tu objetivo a tu cerebro le gustan los hábitos y si hoy no estás donde quieres estar es porque tus hábitos no son los mejores el hábito de quedarte cinco minutos más en la cama el hábito de pasar el fin de semana viendo programas de tv saliendo a beber perdiendo tu tiempo el hábito de gastar tu vida viendo lo que otros hacen y tu dinero en cosas que no necesitas el hábito de quejarte el hábito de hacerte la víctima y si los hábitos se pueden cambiar no es fácil pero se pueden modificar pero como ya sabes a tu cerebro le gusta el camino del menor esfuerzo la única forma de mejorar tu vida es con acción y la mayor acción es tomar el control de tu vida pero requiere esfuerzo requiere dedicación requiere disciplina requiere saber qué es lo que quieres y para saber qué es lo que quieres debes primero dejar de quejarte por cómo las cosas no han resultado en el pasado dejar de hablar sobre ti mismo como un problema debes decirle adiós a todas esas cosas que no te hacen bien y tú sabes bien cuáles son decirles adiós y darte el tiempo de comenzar a preguntarte a ti mismo qué es lo que realmente quieres porque sin acción no hay resultados si no eres capaz de dedicar una hora a pensar en lo que te hace feliz pasarás el resto de tu vida persiguiendo los sueños de otros pasarás tu vida junto a alguien que no te hace sentir amada o amado pasarás tus días en tu cama viendo cómo otros logran sus metas trabajando de lunes a viernes esperando el fin de semana para desconectarte desconectarte de una realidad que te está matando sintiendo que tus días libres pasan volando la verdad para mí eso no es vida pero tú tú seguirás ahí sabes por qué porque es fácil porque estás acostumbrado porque para salir de ahí vas a tener que partirte en dos vas a tener que pasar por la incomodidad de dejar de ser quien crees ser porque aún no te has dado cuenta de quien realmente eres y quien realmente eres no tiene límites te quedarás ahí sin decirle adiós a esa persona porque tienes miedo miedo del dolor y el miedo el miedo paraliza especialmente el miedo al dolor porque a nadie le gusta sentir dolor el dolor es parte del proceso de crecimiento crecer duele y para lograr tus metas vas a tener que crecer dejar atrás a la antigua versión de ti salir de la caja abandonar esa zona de confort y avanzar cada día un paso hacia lo desconocido con fe con determinación vas a tener que ser creativo vas a tener que crear nuevos caminos nuevas formas de ver la vida y quiero que sepas que como siempre sucede una vez que ya comiences te darás cuenta que es más fácil de lo que piensas es como cuando vas a saltar a una piscina y comienzas con un pie porque sabes que va a ser un shock es lo mismo con la vida el cambio es un gran shock al comienzo y si entras sin confianza si sólo metes un pie la sola idea de sentir ese cambio de estado te hará retroceder pero una vez que te decides y saltas te darás cuenta que luego del shock inicial todo está bien y hasta disfrutas de estar en el agua no debes crear la rueda nuevamente la creatividad se basa en transformar lo que ya existe ya que como todo esa energía debes transformar lo que ya existe a través de tu propia experiencia y así crear algo nuevo hay mucho potencial dentro de ti y va a requerir un esfuerzo tremendo dar los primeros pasos pero una vez que ya tomes vuelo serás imparable si estás viendo este vídeo es porque sabes que hay una mejor vida esperándote es porque dentro de ti hay un deseo esperando a que tomes la decisión de dar ese salto de fe de que comiences a dedicar tiempo a pulir tu arte a aprender las herramientas que te llevarán donde quieres ir y yo estoy aquí para recordarte que es posible si comienzas a creer en ti te voy a hablar de algunas cosas que he aprendido en mi viaje la gran mayoría por experiencia algunas que he escuchado de otros muchas de ellas aún estoy en proceso de práctica pero todas ellas creo que son verdad la vida no es fácil no lo es no trates de verlo de otra forma la vida no es justa y nunca lo ha sido no lo es ahora y nunca lo va a ser no caigas en la trampa la trampa de creer que tienes el derecho de algo o el sentimiento de que eres una víctima no lo eres supéralo y avanza así que la gran pregunta que nos debemos hacer es que es el éxito para ti es tener más dinero eso está bien no tengo nada en contra del dinero tal vez es tener una familia saludable o tal vez un matrimonio feliz tal vez es ayudar a otros o ser famoso o famosa tal vez es volverte más espiritual dejar el mundo un poco mejor que cuando llegaste y es importante que te hagas esta pregunta constantemente y puede que la respuesta cambie con el tiempo y eso está bien pero hazte este favor cualquiera sea tu respuesta no elijas nada que ponga en riesgo tu espíritu no elijas nada que ponga en riesgo tu espíritu y quien tú eres prioriza quién eres y quién quieres ser y no gastes tu tiempo con nada que suponga tu carácter sé valiente sube la montaña pero primero responde esta pregunta cuál es mi montaña así que primero tenemos que definir éxito para nosotros mismos y luego tenemos que poner el trabajo para mantenerlo cuidar de nuestro jardín mantener las cosas que son importantes para nosotros en buen estado donde estás en realidad no es tan importante como quién eres y aún así es más importante quién debemos ser y aún no somos el primer paso que nos va a llevar a nuestra identidad en la vida usualmente no es yo sé quién soy yo sé quién soy ese no es el primer paso el primer paso es yo sé quién no soy proceso de eliminación definirnos por quién no somos es realmente el primer paso que nos lleva a saber quién realmente somos tú sabes ese grupo de amigos con los que pasas tiempo y que realmente no están sacando lo mejor de ti ya sabes critican demasiado o son un poco negativos y sabes que no estarán ahí para cuando los necesites y qué pasa con ese bar al que sigues yendo ese que sigue dándote las peores resacas al día siguiente o esa pantalla de computador ese computador que nos sigue dando una excusa para no salir de la casa para no salir a conectar con el mundo y tener un poco de conexión humana qué pasa con esa comida que sigues comiendo que sabe tan bien cuando va bajando y que nos hace sentir como basura al día siguiente que nos hace sentir cansados y ganar peso bueno esas personas esos lugares esas cosas deja de darles tu tiempo y energía simplemente no vayas ahí me refiero diles adiós y cuando hagas eso cuando te despidas cuando renuncies a ir ahí cuando renuncies a darle tu tiempo a darle tu energía repentinamente te encontrarás pasando más tiempo en lugares que son saludables para ti que sacan lo mejor de ti que te hacen feliz por qué porque acabas de eliminar las personas los lugares las cosas y las distracciones que te mantienen alejado de tu propia identidad créeme hay muchas opciones hay muchas opciones que en realidad no son lo mejor para nosotros así que elimina el exceso lo que te hace perder el tiempo disminuye tus opciones si haces esto vas a accidentalmente casi inocentemente ponerte frente a lo que realmente es importante para ti por proceso de eliminación saber quién somos es difícil bien difícil así que date un descanso elimina a quien no eres primero y vas a encontrarte donde debes estar en vez de crear tareas que te drenan energía creemos más tareas que nos revitalicen que nos hagan sentir plenos que mantengan tu fuego encendido y tu motivación en alto por la mayor cantidad de tiempo en tu futuro y recuerda intentamos hacer lo mejor pero no siempre hacemos lo mejor nuestra arquitectura es un verbo también y somos los arquitectos de nuestra propia vida así que estudiemos los hábitos las prácticas las rutinas los hábitos que realizamos aquellos que nos llevan al éxito que nos llenan de alegría aquellas que nos han causado dolor las que nos han dado risas y aquellas que nos han dado lágrimas de conocimiento analicemos eso y demos gracias por esas cosas en nuestra vida y cuando hagamos eso sabes qué pasará nos volveremos mejores en conocernos a nosotros mismos y tendremos más conocimiento que evaluar ser realista elige qué vida quieres porque tú quieres esa vida hace lo que haces porque quieres hacer eso vamos a cometer errores pero tenemos que hacer esos errores nuestros errores y tenemos que compensarlos y desde ahí seguir avanzando la culpa y el rencor han matado más hombres en la historia que cualquier enfermedad así que cambia la página salte del mal camino y sé el autor del libro de tu propia vida imagina que anoche has decidido comenzar a correr al despertar miras por la ventana y lo primero que ves es que las condiciones para correr son terribles están lejos de ser ideales tu primera inclinación es volver a la cama esperar hasta que se caliente tal vez esperar hasta que la lluvia o la nieve se detengan eso es lo que la mayoría de nosotros encontraría completamente razonable por cierto pero déjame explicar este escenario desde un punto de vista diferente porque esta es la misma situación cuando es más importante levantarte de la cama ponerse esas zapatillas y salir por la puerta principal hay un beneficio infravalorado que viene de poner en una situación incómoda de forzarte a ser solo un poco más irracional que el resto cuando miras a los que han tenido éxito lo que realmente los separa es que hacen cosas y hacen sacrificios que otros no harían son las personas que estudian hasta las 4 de la mañana o se despiertan cuando está oscura fuera para practicar tiros libres cualquiera sea el conjunto de habilidades específico el patrón es siempre el mismo están dispuestos a pagar un precio que la mayoría no pagaría lo quieren tan solo un poco más entonces que podría tener esto que ver con correr bajo la lluvia bueno tiene todo que ver con ello porque cuando corres afuera en un día frío y lluvioso no hay nadie afuera no es porque estés haciendo algo que en sí mismo es imposible o heroico estás corriendo solo porque salir en esos días apesta apesta correr bajo la lluvia tener el viento frío soplando en tu cara eso no es relajante ni agradable es incómodo pero tú estás ahí afuera cuando todos los demás están cálidos dentro de sus casas y eso tiene valor entrenarte para cumplir tus ambiciones sin importar los obstáculos eso eso tiene valor así que dime qué vas a hacer cuando las cosas se pongan mal cuando pierdas un cliente en el trabajo o una novia te deje te vas a quedar en la cama porque siempre habrá una razón para esperar hasta más tarde para esperar aguas más suaves por delante los mejores sin embargo logran las cosas a pesar de las condiciones indeseables entonces de repente cumplir tus objetivos se convierte en un hábito no queda nada al azar ni siquiera miras el clima el pronóstico adquiere muy poco significado para ti entonces si está frío genial usarás dos sudaderas pero descubrirás cómo hacerlo y te diré cuando te quites esos zapatos y te dirijas al trabajo a la práctica o donde sea que tu día te lleve esa mentalidad no se irá mirarás las cosas de manera diferente sabes te darás cuenta que el 99% de las razones que damos para no hacer las cosas para no hacer las cosas son excusas no tienen sentido si quieres algo hazlo y sé que suena cliché pero esa esa es la clave del éxito encuentra la manera de hacerlo la mejor parte es que cuando finalmente hay 28 grados y estás soleado todo el mundo estará fuera listo para correr pero tú tú habrás corrido por ese lugar tantas veces que ni siquiera estarás al mismo nivel has estado en el infierno y has vuelto y tu rendimiento lo hará evidente así es como te conviertes en el mejor entonces dime estás listo para correr bajo la lluvia cuando me preguntan si creo en el destino muchas veces respondo que no ya que no me gusta la idea de que otra fuerza está en control de mi vida y aquí está el gran desafío de la vida tú puedes tener más más de lo que posees porque te puedes convertir en más de lo que eres hoy y por supuesto está el otro lado de la moneda a no ser que cambies como eres tendrás siempre lo que tienes alguien dijo una vez que si tomas todo el dinero del mundo y lo divides equitativamente entre todos pronto este volverá a los mismos bolsillos increíble no el éxito es algo que atraes no algo que persigues el éxito está buscando por un buen lugar para quedarse así que en vez de ir tras de él debes trabajar en ti en tu desarrollo personal entonces la pregunta más importante al momento de buscar un trabajo no es lo que obtendrás la pregunta más importante que hay que hacer al momento de buscar un trabajo es en quién te vas a convertir es nuestra actitud frente a la vida la que va a determinar la actitud que la vida tiene frente a nosotros ya que debemos aceptar el hecho de que somos nosotros los que realmente moldeamos nuestra vida y la forma que obtendrá va a ser determinada por nuestra actitud los humanos podemos transformar nuestra vida cuando transformamos nuestra actitud frente a los hechos aprende a trabajar más duro en ti mismo que en tu trabajo ya que para que las cosas cambien en tu vida tú debes cambiar de otra forma no van a cambiar la única forma como las cosas se vuelven mejores es cuando tú te vuelves mejor la vida y los negocios son como las estaciones del año no puedes cambiar las estaciones pero puedes cambiar tu forma de experimentar las ya que hay literalmente millones de seres humanos viviendo limitadas oscuras frustrantes depresivas vidas viviendo a la defensiva simplemente porque creen que es lo correcto ser defensivos y vivir con dudas sobre quién realmente son y como resultado crean esta experiencia de vida muchas personas se oponen al cambio cuando el cambio es lo único que podemos sin duda esperar de la vida la actitud es una reflexión un resultado de la voluntad personal es incalculablemente poderosa puede traer maravillosos resultados para nosotros pero debemos entrenar la compaciencia día tras día así que si no comienzas hoy a hacer algo para que las cosas cambien mañana te debo decir que todo va a seguir igual así que puedes predecir como van a ser como van a ser los siguientes cinco años tan solo mira los últimos cinco porque los siguientes cinco van a ser como los cinco que acaban de pasar a no ser que hoy tomes la decisión de cambiar las cosas tal vez cambiar un poco o cambiar algo al menos o no cambiar ya que tú decides y puedes hacer lo que quieras así que dime qué puedes hacer hoy qué es lo que va a ser la diferencia en tu vida qué pasaría si sólo tuvieses un día más que harías hoy qué pasaría si sólo tuvieses la mitad de un día que harías diferente si sólo tuvieses la mitad de eso cuánto tiempo ya has gastado de forma errónea en vez de hacer algo que realmente amas verás el tiempo es corto si alguien me hubiese dicho cuando tenía 20 que la vida era así de corta y que se pasaría así de rápido no le habría creído si yo te lo dijese a ti tampoco me creerías creo que es algo difícil de hacer entender a los más jóvenes lo momentánea que es la vida y cuán rápido pasa ya que todo nos recuerda el hoy nos recuerda la importancia de este momento de esta hora de este minuto y nos recuerda del reloj que hace sonar las doce campanadas como diciendo es más tarde de lo que crees y es más tarde en tu vida y en mi vida de lo que realmente creemos ya que a todos aquí se nos ha entregado la misma cantidad de tiempo en un día 1440 minutos 126 horas por semana cada mañana tenemos 86 mil 400 segundos para gastar o para invertir y cada día el banco llamado tiempo nos abre una nueva cuenta una para ti y una para mí no entrega balances no permite retiros si fallas en el uso de un día depositado la pérdida es tuya tiempo también llama por acción inmediata el hecho que el tiempo sea corto llama por algo ahora ahora es el tiempo aceptado las cosas que debes hacer las clases que debes aprender los libros que debes leer hazlo ahora la familia te necesita invierte tu tiempo invierte tu tiempo ahora escribe ahora esa carta que has querido escribir el libro que has querido leer leelo ahora las personas que quieres visitar visita les ahora la llamada que quieres realizar llama ahora el sueño que quieres hacer realidad comienza a trabajar en ello ahora cada segundo que suena el reloj pareciera decir ahora hoy ahora si escuchas su voz te recordará lo preciado que es este momento y las posibilidades que se encuentran en él decide que hoy comenzarás a tomar acción decide que este momento comenzarás a hacer una lista de todas las cosas que te acercarán a tu sueño afirma que es posible y comienza a avanzar un paso a la vez un peldaño más cerca cada día ya que saber que el tiempo vuela debe ser tu motivación saber que tu familia depende de ti debe ser tu emblema de guerrero para luchar contra las batallas que trae la vida con determinación con entereza con firmeza con pasión con fe fe en que lo que estás haciendo es por un bien mayor fe en que lo que estás haciendo determinará quien eres y quien quieres ser es la mejor versión de ti mismo es la mejor versión de ti misma así que toma toma la decisión de que hoy será el primer día del resto de tu vida alza la voz afirma que este momento es el mejor momento de tu vida porque en este momento darás el paso que cambiará tu destino has tomado el control de tu vida has afirmado que tienes fe y que todo es posible la razón número uno por la cual las personas no logran el éxito no es la inteligencia no es el dinero no es que tu idea de negocio es mala es un solo y simple hecho es que no lo deseas lo suficiente lo que te falta es el deseo es el bendito trabajo deseo es levantarte a las 4 de la mañana deseo es no salir con tus amigos cuando todos andan de fiesta deseo es dije que iba al gimnasio y voy al gimnasio deseo es dije que iba a crear este negocio y lo voy a hacer no importa lo que me tome voy a seguir adelante y me voy a seguir empujando deseo es fallar y seguir adelante fallar y seguir adelante fallar y seguir adelante fallar y seguir adelante tienes que encontrar una forma de comprometerte las personas que tienen éxito se comprometen completamente pero a un nivel tan intenso que tus amigos se preocupen por ti porque no vas a obtener lo que quieres vas a obtener lo que absolutamente mereces pero tienes que darte el tiempo de cultivar la pasión yo quería hacer este canal de youtube y tenía toda la pasión por hacerlo porque tengo muchos amigos con mucho talento personas que realmente quiero y que son mi familia y los he visto perderse por no creer en ellos mismos los he visto volverse viejos sin realmente poner el trabajo por sus sueños los he visto trabajando en cosas que no los hacen felices trabajos que los drenan de energía trabajos que le quitan años de sus vidas y no quiero, no quiero que este sea tu destino es por eso que cada día lucho y busco cada día nuevas formas para hacerte entender que debes creer en ti que es posible y es que cuando te sientas agotado que realmente importa es en esos momentos que va a tomar todo de ti van a ser momentos difíciles muchas largas horas de trabajo, de estudio y tal vez tengas que aceptar la cruda realidad de que no estás lo suficientemente preparado preparado para dejar todo de lado preparado para amarte lo suficiente como para invertir en ti para poner el trabajo y es en esos momentos porque de verdad esos momentos vienen y no voy a estar yo ahí para ti quiero que cuando la oscuridad venga y no creas en ti y te sientas deprimido te sientas cansado sientas que ya no puedes dar un paso más en esos momentos quiero que recuerdes dos cosas primero recuerda por quién estás luchando segundo y por favor recuerda esto por sobre todas las cosas tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas espero tengas un gran día que pasaría si solo tuvieses un día más que harías hoy que pasaría si solo tuvieses la mitad de un día que harías diferente si solo tuvieses la mitad de eso cuánto tiempo ya has gastado de forma errónea en vez de hacer algo que realmente amas verás el tiempo es corto si alguien me hubiese dicho cuando tenía 20 que la vida era así de corta y que se pasaría así de rápido no lo habría creído si yo te lo dijese a ti tampoco me creerías creo que es algo difícil de hacer entender a los más jóvenes lo momentánea que es la vida y cuán rápido pasa ya que todo nos recuerda el hoy nos recuerda la importancia de este momento de esta hora de este minuto y nos recuerda del reloj que hace sonar las 12 campanadas como diciendo es más tarde de lo que crees y es más tarde en tu vida y en mi vida de lo que realmente creemos ya que a todos aquí se nos ha entregado la misma cantidad de tiempo en un día mil cuatrocientos cuarenta minutos ciento veintiséis horas por semana cada mañana tenemos ochenta y seis mil cuatrocientos segundos para gastar o para invertir y cada día el banco llamado tiempo nos abre una nueva cuenta una para ti y una para mí no entrega balances no permite retiros si fallas en el uso de un día depositado la pérdida es tuya tiempo también llama por acción inmediata el hecho que el tiempo sea corto llama por algo ahora ahora es el tiempo aceptado las cosas que debes hacer las clases que debes aprender los libros que debes leer hazlo ahora la familia te necesita invierte tu tiempo ahora escribe ahora esa carta que has querido escribir el libro que has querido leer leelo ahora las personas que quieres visitar visita les ahora la llamada que quieres realizar llama ahora el sueño que quieres hacer realidad comienza a trabajar en ello ahora cada segundo que suena el reloj pareciera decir ahora hoy ahora si escuchas su voz te recordará lo preciado que es este momento y las posibilidades que se encuentran en él decide que hoy comenzarás a tomar acción decide que este momento comenzarás a hacer una lista de todas las cosas que te acercarán a tu sueño afirma que es posible y comienza a avanzar un paso a la vez un peldaño más cerca cada día ya que saber que el tiempo vuela debe ser tu motivación saber que tu familia depende de ti debe ser tu emblema de guerrero para luchar contra las batallas que trae la vida con determinación con entereza con firmeza con pasión con fe fe en que lo que estás haciendo es por un bien mayor fe en que lo que estás haciendo determinará quien eres y quien quieres ser es la mejor versión de ti mismo es la mejor versión de ti misma así que toma toma la decisión de que hoy será el primer día del resto de tu vida alza la voz afirma que este momento es el mejor momento de tu vida porque en este momento darás el paso que cambiará tu destino has tomado el control de tu vida has afirmado que tienes fe y que todo es posible y que te descanso de tu vida y que te descanso